Hola, soy Ramón y quería recomendaros el servido sin uñas. Yo las tengo así de cortas, a ver si se ve, ahí, muy cortas. Y os recomiendo que tengáis un corta uñas, siempre a mano, para cortarlas lo más cortas posibles. Yo antes tocaba con algo de uñas y en el pulgar no he utilizado la uña, entonces lo que pasaba es que el sonido de los demás dedos salía demasiado fuerte. Y al final decidí cortármelas todas. La del pulgar la tengo pues muy corta también, así se ve, ahí, más o menos. Y, por ejemplo, cuando tocáis el romance anónimo, que tenéis que tocar las cuerdas al aire, si tocáis con uñas, la cuerda os va a rozar con la uña, y entonces no va a salir un sonido bueno. Si tenéis que tocar el romance anónimo, os daréis cuenta de que tocando sin uñas, el sonido es mejor. Y, bueno, hay muchos guitarristas que ya lo utilizaban como Fernando Sol, que tocaba sin uñas. Y, bueno, más o menos eso es lo que os quería decir, que os recomiendo que tengáis el corta uñas cerca. Venga, gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!